muy buenas y bienvenidos al canal bueno tres minutos faltan para el partido de champions partido de champions que en principio debería de estar pues listo para sentencia pero el termirtas este le ha vuelto a meter 4-1 al fotia o sea que no fue casualidad oye pues no tiene así a simple vista no tiene tanto equipo como para como para darle esa paliza dos veces además es increíble bueno yo voy a por goles en champions la verdad que le podría haber quitado la prima pero no se le ha querido quitar porque a ver si con la prima meten más goles porque en de liga un 2-0 se me hacen pocos es que hacen falta más es que se han pasado se han pasado mogollón con los 180 goles yo no sé cuántos goles suelo yo meter en una temporada más o menos buena pero llegando a las finales 180 goles a ver club esta temporada a ver son 1483 vale 1483 dividido entre nueve temporadas a mí me sale que yo he marcado una media de 164 goles que será algo menos porque a lo mejor aquí ya van incluidos los de esta temporada o sea que 180 es que se han pasado un montón por cierto sigo treinta y cuatro estoy a cuatro victorias de igualar de igualar la racha vale la de imbatibilidad todavía estoy muy lejos y Rizaliti todavía todavía tiene muy lejos Blasevic lleva claro que esto es esta temporada no sé cuántos goles llevará Blasevic pero pero Rizaliti lleva 122 y Blasevic vamos a ver cuántos lleva goles en el club treinta y seis en liga no todavía está muy lejos de de igualar a Rizaliti a la que tendría mucha gracia que el máximo goleador de mi equipo fuera el DL claro que no era DL hasta la temporada pasada que cambiaron que quitaron los DML en realidad era un jugador ofensivo lo que pasa que Nordeus lo ha convertido en en lateral izquierdo bueno pues mira hablando de Blasevic bueno por lo menos empiezo por lo menos empiezo fuerte que es lo que va haciendo falta empezar fuerte y marcar goles pronto en realidad que me dosmarquen a mi me da un poco me da un poco igual aunque no prefiero que no me dosmarquen prefiero terminar 5-6-0 aunque no tiene pinta este este partido de muchos goles porque porque la posesión está muy igualada y el equipo el equipo tampoco es malo en el de ida le marqué 5 pero pero bueno eso pudo ser algo aislado aunque ahora ahora está bastante favorable a mi la posesión vamos chavales si la cosa es que Machado tenga un buen día y sobre todo que entre el primero cuando entre el primero ya los demás van entrando más rápido pero ya es que un minuto 24 y sigo 0-0 uy a ese lo conozco yo contra ese he jugado yo a ver si dejan de de dar tantos pases eso no puede era un buen pase la verdad ahí allá va Bartomeu Bartomeu es lento y mira que tiene bastante velocidad pero me resulta lento ese jugador nada encaran mucho pero no encaran mucho pero no entra este tampoco pues me haría falta que esto sí que puede entrar vale Cornelis por lo menos hay uno que que sabe a que tenemos que jugar a marcar goles porque me parece a mí que no vamos a subir a platino nos vamos a mantener en oro 1 y esos son 50 tokens así que necesito los 30 del necesito los 30 del evento como sean bueno bueno pues vamos a por la segunda parte tres tiros a puerta con tres tiros a puerta poquito poquito vamos a ver a quien puedo yo cambiar aquí vamos a quitar a Machado más que nada por ver si ese hombre está tira pues si es que cuando está delante de la portería en lugar de tirar manda la pelota pase mira otra vez ha hecho lo mismo ya es la segunda vez que veo yo a mi portero salir para provocar fuera de juego yo entiendo mira ha entrado el rival yo entiendo que son americanos los que hacen el juego pero joder por muy americanos que sean tienen que saber que eso no es una jugada real el portero no sale nunca a forzar el fuera de juego venga buen balón buen robo tira 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 pues tira tú el que sea lo que tiene que hacer es tirar bueno ese no si Nielsen la oportunidad que Nielsen es bueno hombre a ver si marco algún otro gol más eso sería interesante marcar algún otro gol es que claro nos jugamos muchas cosas en estos partidos porque nos jugamos perder la racha de de victorias ya tú ahora es que me empata y ya se rompe la racha de victorias y en realidad es un partido que no sirve para nada no uy qué malo qué malo luego digo yo de mis delanteros pero es que todo eso tenía que haber entrado hombre y esta también eso es gol eso es gol eso es gol eso es gol eso lo sabe todo el mundo que es gol vale lo que voy a hacer es quitar algún defensa a ver venga venga blasebit que pena a ver voy a quitar algún defensa y voy a sacar a mi a mi juvenil que ya sé que el hombre no es muy bueno pero hay que ir dándole minutos aunque sean 8 venga hombre un golito más yo no lo entiendo si ya ya está la eliminatoria decidida pero si se está solo tío oh qué mal pues ha sido por donde estaba el juvenil venga 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 un golito un golito un golito eso es gol toma ya bueno pues tres goles más 120 mira puedo reclamar la camiseta de ninguna de las dos bueno pues me quedan 60 60 goles en 11 partidos es que mañana mira si mañana con este rival yo no le meto una paliza bueno bueno ahora ahora lo de los entrenamientos mañana entonces calendario mañana jugaré champions supongo mañana ah no mañana es la copa vale 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 mañana es la copa la copa que la daré en directo porque es a las 9 así que así que haré un directo vale entonces en copa seguro que muchos goles no meto necesito meterlos en liga y el siguiente de liga tiene 82 luego es el algor que tampoco es malo este tiene 41 si tengo varios rivales a los que les puedo a este también y a este tambien les puedo meter unos cuantos en principio debería de conseguirlo todo depende de que esto ande o no ande bueno pues eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y hasta mañana host 1 host 1 host 1 host 1 host 1 host 2 host 1 host 2 host 1 host 2 host 2 host 2 host 1 host 1 host 2 host 2 host 1 host 2 host 2 host 1 host 2 host 2